bueno como estáis, espero que estéis bien, que no me entre ellos, bueno pues mira otro día más estamos aquí en esta maravillosa aventura de minecraft y bueno vamos a ver qué nos para este capítulo, vamos a ver qué tal, tengo que deshacerme de la tierra y todo esto también mira las calabacillas, ya están hechas las calabazas, marchache, 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 marchache y marchache, vea vamos a hacer pan porque me encanta el pan, 16 de pan loco, mira tengo más aquí, para hacer más pan todavía, panadero total cómo puedo deshacerme de la tierra, tío, no quiero tanta tierra, ola, eso qué es, eso qué es me vende cosas está bebiendo agua de mi manantial, sientete libre, no se te ocurra entrar en mi casa, ha venido un vendedor a mi casa que no me deja pasar, qué hace ahí, qué hace aquí, o sea, por qué vienes a mi casa, tío, si yo no te dejo entrar ahora no vas a salir, me puedo quedar sus llamas, estas dos llamas me las puedo quedar para mí y montarme en una llama mira cómo se moja la llama, no pasa bien en el agua, no me robarán nada, ¿no? esto, rienda, hala me he encontrado unas llamas, ahora voy a construir algo para encerrarlas, se van a quedar para mí, me han gustado vamos a construir aquí al lado, ánimo, vamos a hacer una pala, vale, pues ahora vamos a dejar un espacio ahí está y esto va a ser de grande, como van a ser solas solamente las llamas, no hace falta que sea tan grande, lo haremos así vale, tengo que hacerlo más solo, ¿no? con todo lo he hecho, tío, tío, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, siete ahí está esto es la entrada, aquí va a estar la entrada oh, se me partió ahí está, ¿vale? se me ha quedado como daleado tengo que cortar por aquí, ¿no? mira, hay más de aquí que aquí, sí, 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 sí ahí está, ahora sí no está, no está el tipo, ha desaparecido desapareció ¿qué está haciendo? estaba utilizando mis cosas, fíjate, vete de mi casa, ahí está la puerta al final la voy a matar, ¿eh? vete, ¿por qué no se va? oh, esto, ¿qué voy a hacer de esto? oh, claro, tengo que hacerlo, tengo que cavar ahora vamos a forrarlo todo, todo esto ¿se ha ido? no al final le voy a meter, ¿eh? al final le meto, ¿eh? ahí está, asfalto de la hilera más, así ves, asfalto de la hilera más ah, ahí está bien, ahora voy a meter a las llamas ahí, la meto aquí, tengo que crear una puerta, ¿no? sí, una puerta, vamos a crear una puerta primero vamos a llenarlo todo de cristal 27, yo creo que tengo más de cristal, ¿eh? vale, faltan bastante, bastantes, ¿eh? yo estoy, me he dejado de la mesa de crafteo, ¿eh? vamos, vamos a coger arena, o sea, arena, que está acabando la arena, ¿eh? en este lugar ¿cuánto tengo? 29, pero vamos a coger 2, por si acaso 44, yo creo que ya está pero, vamos, a mí me está gustando este juego, tío, ¿eh? porque cuando le pillas el rollo te engancha, tío, ¿eh? cuando le pillas el rollo es que cada día pasan cosas nuevas, tío, en este juego este se aguantaría yo no sé, como mi sirviente, ¿sabes? se ha quedado aquí como si fuera mi sirviente al final lo mataré y se lo tendrá merecido se me ha quedado la casa, tío, ahí pero ¿qué es eso? ya está, ahora falta solamente una puerta y ya tendríamos ¿cómo se hace una puerta? ¿la puerta de hierro? ¿una puerta de hierro, no? sí, venga, vamos a meter la puerta de hierro ya escatimando aquí, no escatimamos nada me da tres puertas de hierro vale, no se viva aquí despilfarro aquí de todo me da y ni me la con placa no la puedo abrir no se abre, tío puta mierda de puerta que he hecho no vale para nada no se abre, tío no, 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 no no se abre, tío es inútil, esta puerta es inútil nada, despilfarro de hierro para nada venga, vamos, una puerta de madera con botones o palancas ¡ah, mío! ¡ah, mío! esta sí ya está perfecto venga, pues vamos a pillar a las llamas quédate vamos a coger la cuerda ¿loca, ve? hostia ahí sí que cae no que no te vas porque no quiero yo, tío tira acá abajo es imposible nada que es imposible que inútil que soy, tío soy muy útil, eh ya no lo puedo salir porque no me deja la llama está asquerosa ahí está ahí está me ha gustado, eh voy a ir a por el cristal ahí está perfectitín ahí está perfecto, tío perfectísimo vale, ahora lo que tenemos que hacer es tengo que conseguir esto esto perfecto y estos comen algo comen comida o algo me puedo hacer amigo de ellos de alguna manera o solo los puedo tener aquí como prisioneros ah, mira han salido de la casa no, ya no te quiero en mi casa no vuelvas a entrar, eh pírate de aquí pírate de aquí me adueña de tus llamas si, como lo ves ahora quiero un caballo quiero un caballo para tener y lo tendré aquí aquí mi caballito se ha quedado a hacer una valla aquí para separar esto del caballo ahora tengo que averiguar cómo se hace esto ya tengo valla lo que necesito hacer es una puerta de esta de valla valla, no puerto perfecto perfecto ahí entro a mi puerto de calabazas y aquí voy a poner a mi caballo han pegado o algo se ha escuchado como si le hubieran pegado vamos a ir a donde los pocos tengo muchos pollos a decir sí a mi caballo a mi caballo a mi caballo a mi caballo que suena que suena tío este se ve de aquí de vigilante pues quédate ahí ahora tengo que cazar un caballo para ponerlo aquí las llamas no puedo hacerme amigas de ellas ¿no? bueno pero la satisfacción de tener dos llamas aquí eso no me lo quita nadie venga vamos a crear una montura de caballo no sé cómo se crea eso pero la mesa ahí está la chuleta esto no no me sale la montura tío vamos a meter el pollo a darle también aquí quiero a las plumas eran para hacer flechas sí sí que es verdad sí 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 me acuerdo ¿sabes lo que voy a hacer tío? voy a voy a al final voy a tener que reorganizar la casa hacerla más grande sí voy a hacerla más grande tío definitivamente no por aquí no pero voy a hacerla ¿cómo puedo hacerla tío? la casa ¿cómo puedo ampliarla? hacia recto recto hacerla más larga hacia aquí o hacerla más alta se puede hacer más alta la casa o sea hacer varios pisos claro en teoría si hay una si puedo hacer una escalera escalera de caracol y todo eso ahí aquí no hay escaleras normales esto sí puede ser una escalera de mano tío para subir hacia arriba sí 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 ya está ya está decidido decidido vamos a abrandar nuestra casa un pisito más para ello necesitaremos es que me gusta de madera de madera me mola tío se ve mucho más acogedora esta es la madera ¿no? no, 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 esa no es esa es la madera mira bandidos por ahí tío siempre están los bandidos cerca de mi casa tío ¿por qué? se partió se murió un pan de abeja loco esto sabe que se han crecido de una manera muy extraña vamos a agrandar la casa ese es el cometido que vamos a hacer hoy agrandar la casa tengo que acabar con ellos porque si no no me van a dejar vivir tranquilo tranquilo en mi propia casa acabar con ellos puedo porque tengo un escudaco y tengo una espada de diamante o sea que acabar con ellos sí que puedo vamos a meterle muerto hasta luego nadie se mete en mi casa no os lo digo me ha dado otra cosa vamos a ver vaya estandarte ominoso haga un estandardito que está bien ahora la maderita y yo creo que con esto ya nos valdrá esto para hacer la escalera tengo que hacer escalera esto es complicado que hacer un montón de cosas tío se ha tirado se ha tirado el vendedor ¿no? ¡hola! ha robado mis llamas tío no te lo perdonaré en la vida en la vida te lo perdonaré te lo perdonaré en la vida tío espérate que tenga donde te vea corre porque me voy a dar la muerte como estoy construyendo me estoy gustando esto ya no tiene sentido esta escalera vamos a hacer la entrada a la segunda planta que sea que esté cerca o sea la entrada será vale a ella acá no me gusta no incluso arriba va a ser aquí va a ser más de descanso y todo eso y arriba voy a dejar todos los cofres todas las cosas la escalera la voy a poner aquí no aquí hacia arriba aquí ahí la voy a poner ¿vale? por lo tanto tengo que picar esto ya está ¿ves? eso es a palos a palos tío me hacen falta a palos tío me has quedado un palo nada de palos a todo lo que da perfecto aquí ya abajo no como las escaleras perfecto tío y aquí tengo todo y esto lo voy a poner ¿cómo? ¿cómo lo puedo poner? me hace algo una ventana ventana o algo ahí ventana hay ventana o no sé si hacerlo esto de cristal tío me voy a poner esto aquí me da miedo ponelo vale puedo subir por aquí al techo y por aquí al segundo piso perfectísimo tío perfectísimo esperados que me se está concurriendo una idea si hago un techo de piedra así como en forma de pico a ver no es diferente tío no tiene que ser de esta sí tiene que ser de esta sí 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 de esta de esta de la otra no se puede no se puede es claro tío no se puede tío es mejor que lo haga así porque entonces no te voy a poner para rayos ni nada vale ahora como puedo hacer yo así sí vale vale ese es el rollo y esto lo quito creo que sí más tarde de noche de noche vamos 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 has visto ya sé ya sé que si me caigo al agua por muy alto que caiga no me hago daño ¿eh? ¿cómo aprendo tío? ¿eh? del juego tío pica un bloque al lado del otro vale uno dos así ya está ¿no? Sammy ¿qué hace? yo que sé le estoy haciendo caso a Sammy y rellena los dos con obsidiana ¿cómo? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto?